La Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela María Modesta Cruz de la Comunidad Cueva denunció las precariedades que presenta dicho centro educativo. A los niños de aquí, un jardinero, mire cómo te sepate. Las conserjes también. Aquí se limpia cada mes. Es verdad, cada mes. Queremos más comodidad para los niños que estudian aquí en este centro. Tengo cuatro hijos de cargos que tienen que comer. No vamos a aceptar en ningún momento que tengan los niños aquí porque los profesores tienen que cumplir horario, que estén hasta las 3 de la tarde sin comer. Y ningún padre de familia está preparado tampoco para venir a traerle comida a un niño aquí en la escuela, la que no es justo porque son todos los que dan más distantes de la escuela. Algunos, a excepción de algunos que viven cerca. Lo demás es difícil por el transporte y por la distancia. Y en TN, su noticiero regional, Robinson Polanco. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal. ¡Gracias!